Buenos días, desde Chiang Mai, acabamos de llegar, son las 7 y media de la mañana, ayer lo dejamos en el parque Sokotai, pues bien, esa noche cogimos un bus nocturno de 6 horas hasta Chiang Mai Aquí estamos, madrugando, como tienen que ser, como buenos viajeros madrugadores, hasta aquí, que vamos a buscar un taxi, un bus o algo para ir a la zona del centro, a buscar hotel, que no tenemos todavía, venga Bueno, ya hemos encontrado aquí un autobús tailandés aquí los tres Esta es igual, como en Bangkok, que les pide esta simétrica o no quieren, te dicen tarifas fijas, 150 baht hasta el centro, que son 4 kilómetros, pero al final hemos encontrado un tubo este, que vale 30 baht, menos de un euro cada uno, así que nos vamos para el centro y a buscar casa. Ok, viajeros, ya estamos aquí, afincados en nuestro hotel en Chiang Mai, pero no os vayáis todavía porque hoy quiero que nos acompañéis la mariona de mí, en nuestra ruta de un día por Chiang Mai, porque os vamos a enseñar así por encima todo lo que podéis ver aquí en la ciudad y todo lo que os vais a encontrar, ¿vale? Ahora, antes de salir, porque estamos esperando ya ahí fuera, como siempre, que siempre tardo más de la cuenta con la cámara, os quiero recomendar rápidamente el alojamiento este donde estamos, ¿vale? Los alojamientos salen muy baratos, habitaciones con ventilador salen de 300 a 400 baht, la habitación doble. Nosotros nos estamos quedando en el SK House, ¿vale? Que la habitación doble nos ha salido con ventilador a 400 baht. 200 baht por cabeza, 5 euros cada uno. Y lo mejor de todo es que tiene hasta piscina. Está muy bien, la verdad, está en la zona antigua de la ciudad, muy cerca de todos los monumentos y los templos que hay por aquí en el centro, así que recomendable. Ahora sí, nos vamos que Chiang Mai nos está esperando. Antes de salir os enseño rápidamente cómo funciona la ciudad para que os ubiquéis mientras estamos haciendo la ruta, ¿vale? Todo esto sería Chiang Mai, ¿vale? El mapa de Chiang Mai de la ciudad. Lo más importante, digamos, que es el casco histórico, que sería todo lo que hay dentro de este cuadrado, que sería todo esto en la muralla, la antigua muralla, y los canales, ¿vale? Que es muy fácil, esto es lo bueno que tiene Chiang Mai, que es muy fácil localizarse y ubicarse uno porque siempre tienes este cuadrado de referencias. Si te sales, sabes que te vayas a la afuera del casco histórico, ¿vale? El hotel donde nos estamos quedando está aquí justo, ¿vale? Y luego, pues, ahora vamos a empezar la ruta visitando, pues, los templos más famosos que hay por la ciudad, por el casco histórico, que están todos repartidos por aquí. Así que empezamos por aquí y luego os contamos más. Templo en la ciudad antigua de Chiang Mai hay a reventar. Así que nosotros lo que hemos hecho es seleccionar como los cinco más chulos, los cinco más importantes, según hemos estado leyendo y nos han recomendado gente, y lo que hemos hecho es trazar un itinerario desde el hotel donde estamos para visitar los cinco templos. Así que nuestro consejo aquí es que cojáis vosotros mismos y tracéis vuestra ruta personalizada en función de vuestro punto de partida, ¿vale? ¡Vámonos! Empezamos la jornada visitando el templo más antiguo de la ciudad, el Wat Chiang Mai. No por nada en especial, sino porque era el que más cerca nos pillaba del hotel. Digamos que el templo está dividido en varios recintos o áreas. El Chedi, o también conocido en la arquitectura budista como estupa, es la construcción más antigua del templo. Quedaros con el concepto de Chedi porque os lo vais a encontrar a lo largo y ancho del sudeste asiático. Este, en concreto, mola porque está compuesto por 15 cabezas de elefante que dan la sensación de estar sosteniendo su gran Chedi Durango. Las otras tres partes corresponden a la sala de meditación y ordenación. Dentro encontraréis varias imágenes de Buda, así como varios cuadros y murales decorando las paredes del templo. ¿Sabéis cuál es una de las cosas que más me gusta del arte budista? Los colores tan alegres que se utilizan siempre para todo. Quizá no sea el templo más impresionante de Chiang Mai, pero lo que sí está claro es que la visita es bien merecida. Me están llevando la atención bastante las imágenes que hay aquí dentro de los templos, pero porque me molaría conocer la historia que detrás está. Por ejemplo, me está recordando un poco al arca de Noé, pero con un final distinto. Aquí sale la gente ahogándose con cocodrilos y tiburones alrededor y aquí como la imagen de Buda. No sé, no sé, pero es curioso verlo porque seguro que tiene bonita historia detrás. Podríamos decir que en nuestro siguiente templo de la vista, el Wat Prasim, es uno de los más venerados por los locales y fotografiados por los turistas a partes iguales. Y no es para menos. Al igual que el anterior, el recinto está dividido en varias partes. Para entrar a la primera sala que encontraréis, tendréis que pagar la módica cantidad de 30 Watt. Aquel día parece ser que algo se celebraba, ya que todos iban de blanco, aunque lo cierto es que me quedé con la duda de descubrirlo. Más allá de eso y de unas cuantas imágenes de Buda, poco más encontraréis en este primer edificio que no hayáis visto ya. Lo que realmente me impresionó fueron los alrededores del templo y su gran chedi dorado. Mucho más impresionante que el anterior. Mirad chicos, ¿veis la escama aquí del dragón? Que son así como en tres tandas. Igual aquí también, ¿veis? Tres capas, ¿no? Yo creo que tienen seguro mucho que ver con los templos. ¿Lo veis ahí al fondo? Que tiene también como tres capas el tejado. Todos los templos, la mayoría de ellos son así. Yo creo que tienen casi al 100% seguro que vienen del tema del dragón y de sus escamas. El tercer templo del día, el Wat Tung Yu. La verdad es que no tiene tampoco nada especial y es más de lo mismo de los templos que vamos encontrando. Pero bueno, si como estáis por aquí, porque está al lado del Wat Prasim, el que acabamos de visitar. Así que merece la pena pasarse para echar un ojo. Pero yo por lo menos tengo hambre. Mariona, ¿tú tienes hambre o no? Mucho. ¿Qué vamos a comer? No sé, a ver qué encontramos por aquí, algún puestecito, callejero o algo, está ahí. Y eso que estamos teniendo suerte es que está el tío a medio nublado y no está pegando el suelo muy fuerte, porque si no yo creo que estaríamos ya muertos. Un charquito con ojos, lo queríamos. Vamos a buscar algo fresquito de beber y algo rico para comer. Venga. Comité noodle soup. Con 4 noodles. Ok. Pues aquí nos vamos a quedar. A Mariona se ha pedido un pato con arroz, que es este de aquí. Y yo me voy a pedir la sopa de noodle con cerdo y huevo. 50 más, euro y medio, no está mal. Aquí a Mariona y a mí lo que más nos está gustando de Chiang Mai con el tema de la comida es que te encuentres tanto puestos callejeros con platos a un euro, como sitios con comida más occidental o sobre todo lo que nos mola a nosotros que son los dulces. Somos unos gordos, nos encantan los croissanes y los napolitanos de chocolate. Hemos encontrado ya algunos sitios que están muy bien. La verdad es que comida está de 10 Chiang Mai. Que aproveche. Aquella sopa de noodle fue una de las comidas que mejor recuerdo me llevo de Tailandia. No me acuerdo muy bien de cómo se llamaba el restaurante. O ahora que lo pienso creo que nunca lo llegué a saber, porque ahora que me fijo solo estaba inscrito en Thai. Eso sí, os dejo el nombre de la calle y os reto a que lo encontréis y me enviéis una foto con el chico o con la sopa. Vosotros decidís. Bye bye. Koppung Hab. Bye bye. Pues hasta aquí hemos llegado juntos, Mariona. Tenemos que separarnos. Sí, se separan nuestros caminos aquí. Sí, mirad, aquí en el templo que hay aquí justo, ¿vale? No puede entrar Mariona porque es mujer y la entrada solo está permitida para hombres. ¿Por qué, Mariona? Porque se ve que las mujeres tenemos ese mal costumbre de menstruar de vez en cuando. ¿A quién se le ocurre? Hace que sea una cosa humillante y que arruine la santicidad del lugar. Sí, dicen algo así como que es un lugar sagrado en la ciudad, un pilar básico y que la regla de la mujer podría provocar inestabilidad social, lo cual no queremos que se ocurra. No, 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 es que no sea por mí, por favor. Entonces lo que hemos hecho es que a Mariona le han dejado este trapito. Es tan sexy, este árbol no es tan moderno y fresquito. Para que por lo menos pueda entrar al templo principal que es aquel de allí. Así que tenemos otra oportunidad. Sí, sí, sí. Esta obra arquitectónica fue en su día el edificio más alto de toda Chiang Mai, llegando a alcanzar los 82 metros de altura. Sin embargo, sus tiempos de gloria llegaron a su fin cuando, a mediados del siglo XV, un terremoto echó literalmente bajo medio templo. Dejando a un lado la anécdota de que Mariona no podía entrar en el templo pequeñito de la entrada, tenéis que entrar igualmente porque es una pasada, los 40 vat lo amortiza perfectamente porque el templo es realmente guapo. Es ese de ahí arriba y ya lo habéis visto, está guapísimo y merece mucho la pena visitarlo. Tenemos pensado visitar otro templo más, el Wat Doi Zutep, lo que pasa es que está como a 10 kilómetros de aquí, o unos cuantos, y luego hay que subir muchas escaleras, son las 5 y media y se nos va a hacer de noche, así que creo que lo vamos a dejar para mañana, me parece, así lo visitamos tranquilamente. Hoy, que no lo hemos dicho todavía, es domingo, y el domingo aquí en Chiang Mai, si estáis aquí en domingo tenéis que ir al bazar nocturno, que se celebra en medio del centro histórico de la ciudad, cortan las calles principales y se lía ahí la de Dios, así que, bueno, no lo sé, supongo, la de Dios o la de Buda, no sé, pero se lía bien gorda, así que esta noche en un rato nos vamos para ir para allá. Chicos, ya lo sabéis, el Sunday Night Market, si venís en domingo podéis pasaros por aquí, que está todos los domingos el mercadillo de la noche, igualmente, si no venís en domingo, siempre también está el bazar nocturno, que podéis ir a visitarlo, nosotros hemos aprovechado que es domingo, para venir aquí. A mí no me va mucho el tema de los pozos, la ropa y las figuritas, así que yo soy más de comida, me he pedido aquí, no sé lo que es en realidad, es como un pancake con crepe de entela, no, de entela no, de arroz con, no lo sé. Está bueno, está bueno. Ya lo he dicho chicos, yo no soy muy de ropa, ni de comprar figuritas, ni de regalos, ni nada, yo soy más de esto. Esta es mi droga. Es un video. You have to sing. ¡Oh!